Lo primero, saludo a Alex Navajas, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches. ¿Qué tal Eurico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues aquí fastidiado por la alergia. Oye, no sé si tú eres alérgico o no, pero oye, es cosa mía o cada vez que sale uno a la calle, oye, no es que veas pelotas de polen, o sea, es que ves auténticas montañas de polen o la cosa esta que cae de los árboles, que a los que somos alérgicos nos tiene fastidiados. Y mira que don Juan Jara, es muy importante tener un amigo médico, me recetó hace unos meses un antistabílico que me está yendo fenomenalmente, pero ni por esas, no sé cómo te encuentras. Era una forma como otra cualquiera de empezar de una manera distendida y pidiéndote opinión sobre lo que le voy a pedir después, opinión también al resto, a los contertulios, a los amigos que me acompañan hoy. Caos legislativo en el gobierno. Luego les voy a contar una muy divertida que tiene que ver con la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero voy ordenadamente. Don Alex Navajas, ley del sí es sí. A la del guau es guau ya llegaremos, la de la rata y el escobazo. Vamos con el sí es sí. Ayer parecía, creo que era ayer, porque los días se nos hacen eternos a veces, ayer o anteayer, ya parecía que habían llegado a un acuerdo socialistas y bolivarianos podemitas. Y hoy sale Irene Montero, preparad el total, que quiero que lo escuche Alex, por si no lo ha escuchado. Sale Irene Montero y dice que esto no va a... O sea, después de haber sacado pecho, con perdón, Irene, con perdón, señora ministra, después de haber sacado pecho de su ley, de la ley Montero que ha superado el código penal de la marada y no sé qué chorradas más, esta mañana me dice que esto es un rollo de los socialistas, hombre. Que este marrón es de Pilar Job, de la ministra de Justicia. No me digas, Alex, que no es... Primero te pido la opinión y luego te pido el total de Irene Montero. No me digas que esto es... No sé si es tragedia o es farsa, es chiste o es para echarse a llorar. Tú sabes que... O no sé si lo sabes, pero yo durante varios años trabajé en un colegio. Lo sé. Y de verdad que este gobierno a veces es peor que un colegio, peor que los niños, ¿no? O sea, no, no, yo no he sido, ha sido tú, ¿no? O sea, es... De verdad, chiste, yo que he vigilado muchos patios de recreo y demás, esto se parece bastante... Esto es peor. Hombre, en unos niños de 8 o 9 años, bueno, pues, lo puedes esperar. Hombre, en la clase dirigente de un país a mí ya me preocupa más. El gobierno, nada más, no es que esté dividido en dos bandos. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos bandos hay, porque está el bando de los socialistas, pero que también estamos viendo movimientos de separación del líder, especialmente en los varones regionales, que no quieren directamente que Sánchez vaya a sus comunidades autónomas para los mítines o las próximas elecciones de mayo. O sea, directamente no quieren que vaya Pedro Sánchez, porque yo creo que se están oliendo, salvo que Indra les eche una mano, se están oliendo un batacazo en sus propios feudos. Y, por supuesto, los varones socialistas, ciertamente no son valientes, porque luego todo se cuadra a la voz del líder, pero tampoco, si huelen el cadáver, evidentemente van a querer apartarse de Sánchez. Con lo cual, eso es el partido socialista. Luego tenemos, por supuesto, el grupo de Podemos, pero luego está el grupo de Yolanda, que no sabemos si está ahora más cerca del PSOE, ciertamente cerca de Podemos no está, eso ya lo tenemos claro. O si ella va por libre, sumando, la verdad es que no sabemos con quién, porque, en fin, va a sumar, pero está enfrentada a todo el mundo. Entonces, claro, esto evidentemente provoca un caos. Claro, que ahora Irene Montero diga que la ley ha sido una cosa del Partido Socialista, que no le falta razón, porque también el presidente Sánchez, cuando se aprobó la ley del CSI, él sacó pecho diciendo que era de ellos, de todo el gobierno, que por las mujeres, el gobierno más feminista de la historia, tal, todas estas historias que ya hemos oído. Luego recordemos que al poco de aprobarla, Sánchez reconoció que había habido efectos adversos, no deseables, y bastantes, dijo algo así. Pero claro, ahora que Irene Montero, de algún modo, escurra el bulto, pues, en fin, a mí me recuerda, como te decía, a un patio de colegio. Recuerda un patio de colegio. Ainara, ponedme, por favor, el total de Irene Montero, porque esto está bien cuando lo escuchan por la radio, pero yo, que en otros tiempos me he dedicado a alguna otra cosa, además de esta, a mí me gusta mucho verle la cara a la gente, porque incluso con la voz, hay artistas, o los que tenemos una cierta información profesional, puedes engañar, pero la cara, ni el mejor actor, las microexpresiones engañan. Quiero que escuchen y además vean a Irene Montero. Nosotras estamos buscando en todos estos meses el acuerdo. El Partido Socialista, el Ministerio de Justicia, no ha hecho una sola propuesta distinta desde diciembre. Una propuesta elaborada por un catedrático que considera que el consentimiento es un teatro. Una propuesta que vuelve al esquema penal anterior, que hace basar la credibilidad de la víctima en las marcas que la violencia de los agresores deja sobre las mujeres, siendo que en nuestro país el 85% de las víctimas de violencias sexuales que denuncian no pueden demostrar la violencia, o bien porque esa violencia no ha dejado marcas en su cuerpo, o bien porque a lo mejor no se han resistido. Muchas mujeres ante una agresión sexual se quedan paralizadas y por tanto el agresor no ejerce violencia contra ellas. Precisamente el cambio de paradigma al consentimiento implica entender que todo acto sexual no consentido es una agresión aunque no se ejerza violencia y que efectivamente hay muchas circunstancias que agravan la pena pero que lo que determina la agresión sexual es la falta de consentimiento. Por tanto, lo que estamos haciendo desde el minuto uno es intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista que es el que ha enmendado su propia propuesta porque, como bien saben, la propuesta de redacción del Código Penal de la Ley Solo Si Es Si es de todo el Gobierno pero está elaborada por el Ministerio de Justicia que siempre ha estado en manos del Partido Socialista. Nosotras lo que estamos haciendo es intentar llegar a un acuerdo. Si para llegar a un acuerdo tenemos que hacer cesiones como hacer una propuesta que sube penas cuando las feministas sabemos que no necesariamente más penas implican una mayor protección a las mujeres lo vamos a hacer. Nuestro principal objetivo ahora, con todas las cesiones que hemos hecho, es preservar el consentimiento como centro del Código Penal y precisamente por eso es aún más inexplicable que a pesar de que la mayoría de investidura estemos cediendo y estemos intentando por todos los medios llegar a un acuerdo con el Partido Socialista el Partido Socialista se aleje de la mayoría de investidura, rechace pactar con la mayoría de investidura y deje en manos del Partido Popular que nunca ha apoyado ningún avance en derechos de las mujeres la reforma de una ley feminista como es la ley del Solo Si Es Si. A ver, muy rápido. El otro día di una pequeña lección que me debería haber ahorrado porque luego me arrepiento muchas veces de telegenia que quizás no debería de haber hecho de manera pública pero la de hoy sí que es perfectamente pertinente. De primero de columpios de comunicación no verbal. Había una serie maravillosa de Tim Roth que ustedes le conocerán más por las películas de Quentin Tarantino pero que se llamaba Lyman. No tuvo mucho éxito, nunca entendí por qué en España, en Estados Unidos algo más. Yo creo que se llegó a hacer la tercera temporada pero ya a la cuarta no llegaron. Era un tío buenísimo por hacérselo corto, experto en estas cosas, que fue jugador de póker de joven y hasta que le prohibieron la entrada porque en dos minutos les había desplumado todo solo con verdes la cara. Entonces, como regla general, cuando alguien está diciendo algo y está continuamente haciendo así con la cabeza cuando tu cuerpo contradice, esto es muy básico, desde los tiempos en los que nos encargaban leer a Flora Davis que ya está muy superada. La comunicación no verbal es que está mintiendo. La única verdad que ha dicho en esos dos minutos es cuando ya, aparte de echarle el barrón al PSOE que era de lo que estamos hablando, es cuando dice al final que las feministas no quieren o no creen en el agravamiento de la cosa penitenciaria. Alex, ¡ah! O sea, que este era el objetivo, que lo ha dicho Vicky Rosel muchas veces. Está claro, pero dice otra verdad. El 85% de las denuncias no se pueden demostrar. Claro, claro, claro. Entonces, por eso, señora ministra, que además dice que no sé qué catedrático le ha dicho a usted que se puede acusar a alguien sin prueba. El que le toca la guitarra. Vamos a ver, yo que no soy experto en derecho, hombre, eso lo sé, quiero decir, o sea, toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. O sea, es que es una cosa… Es que ella misma dice que el 85% de las denuncias de las mujeres no se pueden demostrar porque han ocurrido en el ámbito de la intimidad y no hay lesiones, heridas, etcétera. Bien. Si es que ahí está precisamente el problema. Porque entonces la solución no es, no sé, ni poner cámaras en todas las alcobas de este país, la solución no es que lo que diga la mujer va a misa porque el tema del consumidor… Es que es una absoluta barbaridad. Entonces, imagínense que en el tema de, pues no sé, de los robos, ¿no? Yo dije ahora aquí, ahora públicamente, pues que el señor Eurico Campano anoche me robó el coche. Bueno, usted demuestrelo. No, no, es que me lo robó. Ah, bueno, pues como usted lo ha dicho, pues ya es verdad, ¿no? O sea, quiero decir, es que es una cosa absolutamente disparatada. Es que cualquier persona, cualquier mujer en este caso, que por el motivo que sea… O sea, vamos a ver, partimos de una base. ¿Hay agresiones sexuales y violencia sexual? Claro que la hay. Y es lamentable. Por supuesto que la hay. Pero, hombre, no utilicemos eso para cometer una injusticia mayor, que es decir, siempre que se condene o siempre que se denuncie una agresión sexual, siempre ha ocurrido. ¿Vale? No sé, pero ¿cómo se puede ser? Pero es que es una estupidez mayúscula. O sea, usted me está diciendo que no va a haber un solo caso de una mujer que aproveche esto para vengarse de un hombre. O sea, no va a ocurrir, o va a decir como pasionaria, más vale matar a 100 inocentes a que se escape un solo fascista, ¿no? Es que al final es eso. Oye, mira, como no se mueve, mata a estos 100, ¿no? Y así, por lo menos, no se nos escapa ningún fascista. O sea, es que es la irracionalidad más absoluta. Y, por supuesto, además es la desventaja, porque ya el hombre parte con desventaja. O sea, olvídense de lo de que somos iguales ante la ley. Y yo no lo digo solamente como hombre. Es que hablas con cualquier mujer que tiene sentido común. Bueno, pues esto es un absoluto disparate. Es que a cualquiera de nosotros ahora nos viene una señora y nos denuncia. Y esa noche la pasas en el cuartelillo. Luego ya veremos si es verdad o no. Pero ya de momento la pasas en el cuartelillo. O sea, en fin, es una cosa que no tiene ni pieza ni cabeza. ¿Al final qué está ocurriendo? Bueno, pues que evidentemente ante el absurdo, se reacciona con absurdo, como que un maltratador se cambia de sexo. Claro, si es que es lo lógico. Es decir, un tío que ha abusado, que ha maltratado a su mujer, a su novia, a su pareja, a lo que fuera, le van a caer las del pulpo. Voy a empiezo al registro civil, se cambia de mujer. Ya no se puede aplicar la ley. Claro, es que ante el absurdo, reaccionas con el absurdo. Así que no queda otra. Oye, voy a abusar de ti solamente dos minutos más, Alex. Ponedme el pantallazo del mundo, por favor. Ponedmelo un instante a Inara, el pantallazo que contenía la foto de la vicepresidenta. Abusa de mí que tienes consentimiento, Eurifo. Tengo consentimiento. Si no, no, si he utilizado el término con plena conciencia. Aquí últimamente hay que medir y pesar cada palabra y cada coma. Y no creas que es fácil cuando te tiras algunos días tres y hasta cuatro horas en directo. Los que sois docentes o lo habéis sido, lo sabéis también. Hay veces que ya al final es fastidiado tener la guardia alta al 100% la mitad del día. Mira, ya verás, ¿de qué va esto? Por si no han leído ustedes hoy el mundo del confidencial. El titular es situación insólita en el BOE. Para que vean ustedes la manera amateur que tienen de legislar estas figuras, por ser suave. Irene Montero y Yolanda Díaz cambiaron una ley el mismo día y nadie sabe cuál está en vigor. ¿De dónde he pescado esto? Además de leerme los periódicos esta mañana. De algunas cuentas que sigo en Twitter de abogados y de algún que otro juez y magistrado muy prestigioso que tienen en cuenta en Twitter y que nos hacen un extraordinario servicio a todos, iluminándonos sobre cuestiones muy técnicas. Te pongo en antecedentes. Yolanda Díaz y Irene Montero, protagonistas de una situación insólita. El mismo día modificaron el mismo artículo de una ley y ahora nadie sabe cuál de las dos versiones está en vigor. Ni los abogados. Es la leche esto. Verán, ni el boletín oficial del Estado que recoge las dos redacciones porque al publicarse en idéntica fecha no hay una versión que prevalezca sobre la otra. Por eso en algún momento se tendrá que corregir esto. La anomalía, dice el diario El Mundo, que cita la fuente, que es el confidencial, la fuente, los primeros que se han dado cuenta, la ha descubierto el abogado laboralista Robert Gutiérrez cuando revisaba la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Y así lo ha contado en Twitter. Resulta que a través de la ley de empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo y la ley trans, obra del Ministerio de Igualdad, el de esta que acabamos de oír, se modificaba cada una por su cuenta el artículo 16, apartado C. Bueno, se lo hago corto. Las dos normas se publicaron en el BOE el mismo día, el pasado 28 de febrero, y por eso no ha quedado otra opción que introducir en la ley las dos redacciones alternativas del apartado C con una nota que avisa de la situación. A la espera de que se resuelva el asunto, dice el periodista, sin ánimo de ser un cachondo, simplemente por no faltar a la verdad. Abro comillas. Ténganse en cuenta que se modifica la letra C del apartado 1 por la disposición final 1.2 de la ley 3 barra 2023 de 28 de febrero. Referencia BOE a guión 2023 guión 5365. Y con la misma fecha de publicación oficial y entrada en vigor, se vuelve a modificar la letra C por la disposición final, bla, bla, bla. Bueno, de la ley 4 barra 23 de 28 de febrero, BOE a 2023 5366. Se muestran ambas redacciones, termino. Como subraya Gutiérrez en su Twitter, la realidad es que el BOE no sabe qué redactado está en vigor y por eso muestran ambas redacciones. Es decir, Alex, y después lo voy a someter también a nuestros tertulianos, yo, de verdad, no estamos en varos de sectarios, estamos en varos de perfectos inútiles. No, es que, o sea, de verdad, vamos a ver, es que esto va para un sketch ovarios de José Mota. O sea, es que es una cosa absolutamente dantesca. Pero es que está pasando en más, en más, mucho más temas. Los veterinarios no saben a qué atenerse. Lo han dicho los colegios oficiales de veterinarios con un tema nuevo este de la ley del bienestar animal. Es que ya no sé lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. No sé si puedo, si veo que hay un perro que me lo ha traído un cliente y se está muriendo. Claro, yo no sé si le puedo acelerar la muerte o no puedo. O sea, es que no se sabe. Es que no se sabe lo que hay, porque es que es un desmán absoluto. Pero luego no olvidemos que la señora Montero y su amiga, la Pam, por supuesto, vamos, eso de reconocer un error, vamos, ni de aquí a Lima, vamos, en absoluto. Claro, ellas, los que se permiten decir, cuando empezó a salir esa manada, que eso sí que es una manada de violadores a la calle y de violadores que veían beneficiadas sus penas, lo que decían era que el problema era de los jueces. O sea, pero vamos, el mea culpa por ningún lado. No, es que la culpa son los jueces, que además todavía el sistema patriarcal. Claro, cuando le dicen, es que resulta que más de la mitad de los magistrados de este país son mujeres. Es que es una cosa tan absolutamente parada lo que estamos diciendo. A mí, no sé, en fin, yo corto los respetos, si esto me lo contaran por un país tercermundista, bueno, por ejemplo, los que reirían, estamos hablando de España. Es un disclarante. Vamos a ver, evidentemente. Yo, en fin, esta gente de izquierda luego dice que lo de la formación no es importante, que eso es una cosa elitista, que todo el mundo puede participar en política. Todo el mundo en política no. O sea, quiero decir, ya Platón, ya habló de los más preparados para dirigir un país, una sociedad. Entonces, yo qué quiero que le diga con el currículum que tiene la señora Irene Montero, con el currículum que tiene la señora Pam, pues claro, hay que arar con esos dos bueyes. Tú eres un optimista porque tú pregúntale a una podemita o a un podemita quién era Platón y te dicen que un bar de copas de Villaverde. Sí, o un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol, yo qué sé. Alex Navajas, que siempre es un placer, amigo, el tenerte unos minutos y charlar contigo. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Igualmente, único. Un fuerte abrazo.